¿Cómo reconducir el país por la senda del crecimiento económico y social? Un país que lo tiene todo, desde el punto de vista de los recursos minerales, de los recursos materiales, pero sobre todo de los recursos humanos, la gente. ¿Cómo lograr la reinversión? ¿Cómo lograr la reinstitucionalización? ¿Cómo lograr el futuro? Bueno, con eso y sobre eso vamos a conversar con el economista Henkel García. Hola Henkel, bienvenido a Conversando con Mosquina. Muchísimas gracias María Eugenia, para mí es un placer. ¿Cómo recuperamos el futuro? ¿Cómo logramos la estabilidad económica? Y con ella, la prosperidad para la gente y el desarrollo. Pregunta compleja, ¿no? Y yo creo que a lo largo de la entrevista vamos a ir desarrollando. Pero hay dos elementos para mí importantísimos que hay que tomar en cuenta. Por un lado las libertades, libertades económicas que van muy a la mano de las libertades sociales y políticas. Yo creo que eso es un elemento importantísimo en cualquier economía. Hablar sin miedo de economía de mercado, de formación de precios del mercado, que no tiene nada que ver con un juego que no tenga reglas, que no tenga un marco claro de juego, porque a la gente le tiene miedo. Bueno, la gente va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Una economía de mercado realmente no se maneja de esa manera, ¿no? Yo creo que son elementos que en Venezuela se perdieron de hace mucho tiempo y que hay que retomarlo en algún momento. Y algo que también tiene que ver con las libertades, tiene que ver con la misma economía de mercado, es el tema institucional. Venezuela, para salir adelante, que parece algo medio que no está de la mano, necesita lo institucional para que lo económico funcione. Sí, el país necesita una reinstitucionalización. Claro, claro. Instituciones de todo tipo, porque las instituciones no son que sea el Tribunal Supremo de Justicia o edificios como tal. Puede ser costumbres, puede ser cultura de la gente, pero el tema institucional es algo importantísimo que Venezuela no lo hemos tenido. No ha sido, para mí, creo que uno de los de las patas débiles que hemos tenido como sociedad, no ha sido un tema muy discutido, no ha sido un tema que se le ha dado la importancia que tiene y que eventualmente lo vamos a tener que hacer. Con instituciones fuertes, la democracia se fortalece. Claro. En todo sentido. Y eso va desde la educación hasta los temas económicos, absolutamente, es transversal. ¿Hay la suficiente confianza para tu poder invertir en el país y que te permita ir hacia esa reinstitucionalización y hacia esa estabilización económica? Claro, hoy no. Y esa es parte de toda esta discusión política y de la necesidad del cambio político. O sea, el cambio político es vital para que haya confianza. ¿Cómo transitamos este momento y nos lleva a ese futuro que necesitamos para generar la suficiente estabilidad para el desarrollo de la gente? Porque la gente quiere darle respuesta. Y los tiempos diplomáticos y los tiempos políticos son muy diferentes a los tiempos de la gente. Claro. Esa discusión es difícil, ¿no? Porque mi tema no es el político. Yo sí sé que hay que darle solución. Yo sé que es un conflicto. O sea, que hay que asumirlo como conflicto. Y que para resolver el conflicto necesitas una negociación como tal. No que una parte se imponga de una manera brutal y sin consideración sobre la otra. Y bueno, en los términos de eso, sí, realmente yo no lo pudiese discutir, no lo pudiese detallar. Pero la necesidad de ir hacia un ambiente de armonía social y política es clara. O sea, nosotros necesitamos ir a un ambiente que sea mejor para la gente, que realmente no haya esta incertidumbre, este riesgo de hacer negocios en Venezuela o el desarrollo de la economía. Necesitamos instituciones o un marco de funcionamiento que sea mucho más sano al que tenemos ahora. Si yo te digo a ti que pienses en tres o cuatro pasos que hay que dar a partir de este momento para lograr esa estabilidad económica y que eso dependiera de ti, ¿qué harías? ¿Qué medidas tomarías en un corto, mediano plazo? Sí, la pregunta es difícil. Y yo creo que aquí va de la mano con cosas que se manejan en el Plan País. La restitución de libertades económicas, por supuesto, es una de las que, por supuesto, tengo que mencionar. La segunda es la recuperación de la industria petrolera, no para que eso sea la principal o única fuente de ingresos de Venezuela, sino para apoyarnos a diversificar el país. Porque necesitamos divisas. O sea, para poder diversificar el país necesitamos divisas y la manera más fácil de desarrollarla hoy por hoy es con la industria petrolera. Entonces, necesitamos la recuperación de la producción petrolera, lo cual va de la mano con elevar los niveles de producción que tenemos ahora. Y necesitas inversión. Y esa inversión no la puede llevar a cabo PDVSA por sí sola. Entonces, necesitas inversión extranjera o inversión local, privada. Yo creo que yo no estoy negado a que sea inversión local, privada, que te financie eso. Necesitas ya para este punto un plan de ayuda financiera internacional. Eso para mí es algo que es necesario porque en el corto plazo tenemos que elevar los niveles de producción nacional, no de petróleo, sino de todos los demás. Y para eso necesitamos importar, valga la redundancia, porque dos tercios de la importación en Venezuela es materia prima. Entonces, necesitamos importar. Y necesitamos también un plan de ayuda social, mientras la gente se reinserta en el esferio de la producción, que por hoy no está. No hay manera de introducirlas porque el tamaño de la economía es muy pequeño. Entonces, yo creo que son tres o cuatro cosas importantísimas que tenemos que darnos en el corto plazo para poder salir del hueco que estamos metidos hoy en día. Cuando tú hablas del corto plazo, ¿cuánto tiempo es ese corto plazo? Depende. Yo creo que hay cosas, resultados que vamos a ver en un año o dos. Hay cosas que vamos a ver en cinco o seis. Y hay cosas que vamos a ver hasta en diez años. Por ejemplo, tú puedes echar a andar la industria petrolera, teniendo la inversión apropiada extranjera y local, y poner a producir tres millones de barriles en un año, aunque la industria la estabilices en cinco. Sí, bueno, de repente recuperar tres en un año es difícil, ¿no? Pero en dos o tres sí, sí. Y después tener como metas seis, siete. ¿Y tú te empalancarías en el petróleo en los próximos 20 o 30 años? Claro. ¿Mientras reinstitucionalizas? Mira, Texas, su principal actividad no es el petróleo. Es todo lo que rodea el petróleo. Son miles de productos que derivan del petróleo. Claro, no, y además la misma economía se diversifica con la misma actividad petrolera. ¿Qué otra cosa desarrollarías tú además del petróleo y en qué te apalancarías? Hay muchas, muchísimas. ¿Por ejemplo? Muchísimos, turismo. El otro área de materias primas, hierro, metales preciosos. También trataría de que tuviésemos educación necesaria para desarrollar cosas aguas abajo, para agregarle más valor a los productos que saca Venezuela. Lo que pasa es que eso es a mediano plazo. La educación ya te lleva a un mediano plazo. Pero tienes que apuntar hacia ella. Claro. Si no, la educación no vamos a salir a largo plazo de ni reinventarnos el país, ni crear un país diferente. Estamos en un punto muy crítico. Yo te pregunté cómo salíamos de este punto hacia adelante y en cuánto tiempo. Pero en este punto es donde las personas están sufriendo más, las que están adentro, las que estamos adentro, y los que están también emigrando. Porque aquí el problema sigue siendo las personas. Y estamos en esta situación por una hiperinflación. ¿Cuánto tiempo más nos queda de esta hiperinflación? Depende también de los cambios que se den en lo político. Yo creo que ahí sea de la mano. Suponiendo que hay un cargo político o un cambio en el modelo económico. En un año o dos ya tenés la inflación dominada. Un año o dos. Un año o dos. Sí, dolarizaras inmediato. Pero yo creo que la dolarización no es una buena solución. ¿Cuál es la solución? Yo creo que la solución para Venezuela es muy parecida a la peruana, una esquema de convivencia de monedas. Que tengamos el dólar y la moneda local funcionando de manera conjunta. Yo creo que esa es la mejor solución que hay para Venezuela. En ese escenario, entonces, dominar la inflación sería cuestión de un año. Un año y tanto. No inmediato como la dolarización. Lo que pasa es que esa flexibilidad, tener tu moneda, tiene efectos de mediano plazo y largo plazo mucho mejores que tener la economía dolarizada. Entonces, cuando ves el desempeño de Perú es mucho mejor que el de Ecuador. Para mí un elemento clave es eso. Que Perú no está dolarizado y Ecuador sí está dolarizado. ¿Por qué crees que el desempeño es mejor de ambos países? No, bueno, porque la política de comercio exterior puede ser mucho más sana con tu moneda. Tú puedes desestimular las importaciones y estimular las exportaciones teniendo política cambiaria, política monetaria. Cuando estás dolarizado, eso es mucho más complejo. Entonces, cuando ves el comportamiento de las importaciones y exportaciones de Perú, es muchísimo más sano que esa dinámica en Ecuador. Y por eso, para mí, el premio es claro. Yo creo que el modelo peruano es mucho mejor para Venezuela. Y la dolarización en Ecuador trajo en una primera etapa grandes problemas a la población. Claro, pero sí, en el corto plazo tienes tus ventajas. O sea, cuando tú le preguntas a los ecuatorianos, está mejor que cuando no estaban dolarizados. Lo que pasa es que ellos no ven cuáles son las limitaciones que puede no tener su moneda. ¿Qué sientes que se podría o se debería estar haciendo ahora que nos llevará a ese camino? De parte del gobierno, no, muy poco. O sea, esta restricción monetaria que ha hecho, que ha logrado medio contener tipos de cambios y los precios, al final ha sido un costo altísimo, que es una economía mucho más pequeña. Sin duda. Un desempeño económico mucho peor que lo que veníamos trayendo ya de una economía bastante golpeada. ¿Cuántas industrias hemos perdido? Oye, no sé exactamente, pero realmente yo te pudiese decir que hoy por hoy queda entre 10 o 20% de las empresas que teníamos en el 98, porque uno es un estimado, nadie lo sabe con precisión, pero eso es lo que me dice mi intuición de lo que uno puede ver de lo que queda. La actividad manufacturera prácticamente no creció en ningún momento durante el chavismo. Hoy esa actividad manufacturera es 66, tiene una caída acumulada de 66%, 67. Es decir, que tenemos un tercio de la actividad manufacturera per cápita de lo que teníamos en 1998. Eso te da una noción del tamaño del colapso. ¿Qué prevés para este año si no hubiese ningún tipo de cambio en materia económica? Otro año de contracción económica de doble dígito, entre 10 y 20%. Una hiperinflación que todavía no ha sido por completo dominada, pero quizás la tasa de inflación pueda ser menor a la del año pasado, pero todavía con la inflación como problema. Y una incertidumbre y un riesgo de hacer negocios en el país altísimo. Y un miedo en la gente y un miedo en el empresario que todavía se mantiene. Mira, hoy por hoy el PIB per cápita de Venezuela es muy parecido al de los años 40. Cuando tú ves la gráfica es impresionante. O sea, nuestra economía per cápita es muy parecida a los años 40, pero la diferencia es grandísima porque en los 40 era una economía que estaba creciendo, la tendencia, era una tendencia hacia la mejora y la gran diferencia que tenemos, el mismo tamaño de economía, es la tendencia. O sea, la tendencia ahora es una tendencia negativa, de mucho pesimismo, de mucha contracción, de gente, en los 40 la gente venía. Eso de IVA, que en los años 40 significaron el comienzo de una gran inmigración que vino de todas partes del mundo, sobre todo de la guerra europea. Y eso fue alimentando progresivamente el crecimiento del país, con mano de obra calificada. Y hoy tenemos el fenómeno todo lo contrario. Sí, y ahora tenemos un fenómeno de exo. Y ves un fenómeno que es muy triste, donde estas personas que venían de otros países se quedan porque consideran Venezuela su país y no quieren regresar porque no consideran ese país de origen su propio país y sus hijos y sus nietos se están yendo. O sea, es algo bien paradójico y triste porque tú ves a una cantidad de abuelos que fueron extranjeros acá, que se quedan porque entienden a Venezuela como su casa. El inmigrante nunca quiere retornar porque después que tú sales de un país por la situación que sea guerra o lo que sea a los 8, 9, 10 años y te construyes en otro país, tú haces de ese país el tuyo. No vas a regresar a los 90 años a un país donde no conoces a nadie, donde no te vas a adaptar. Pero los demás están usando el pesaporte, las relaciones, la familia, lo poco que pueden porque nadie se va de un país que está próspero, nadie se va de un país donde tienes todo. Claro, pero no es así un fenómeno triste y sobre todo uno que lo ve. Claro, claro. Uno que se quede aquí, yo soy de una generación, ojo, hay algo que destacar. Esta nueva generación de muchachos, la que sigue, en la que me sigue, para mí es asombrosa y es algo que a mí me llena de mucho optimismo. No se quieren ir. No se quieren ir y lo único que han vivido es el chavismo. Pero no se quieren ir y tienen el reto de reconstruir el país. Y tienen el reto de reconstruir el país y eso me parece, me llena de esperanza porque yo lo debo aceptar, mi generación no fue así. O sea, cuando llevo mi grupo de amigos, todos están afuera. La mía también. Hay varias generaciones que no han sido así. Hay varias generaciones que se han ido. Y ver chamos que son talentosos, que son brillantes, que no tendrían ningún tipo de problema en conseguir un buen trabajo afuera, verlos con el grado de compromiso que tienen para recuperar una suela, eso obviamente me llena de esperanza. Entonces eso, si bien, hay como una manera doble de verlo, ¿no? Personas que alguna vez vinieron, que tienen una edad quizá bastante elevada, que se quedan porque no, porque bueno, no tienen, lo consideran que es lo apropiado, consideran Venezuela como ya su hogar. Hijos que han emigrado, pero que hay otra generación ahorita que están haciendo, que está, uno lo puede decir en términos coloquiales, guapiando. Y tiene que ver también con esta nueva generación de políticos venezolanos, la cual yo tengo, conozco unos cuantos, que les tengo muchísimo aprecio porque yo soy como una especie de eslabón entre la generación un poco mayor. Pero les tengo muchísimo aprecio y siempre trato de colaborar con ellos en lo máximo que puedo. Y uno entiende, percibe la autenticidad, la honestidad con la cual está trabajando y eso para que la gente tenga esperanza. Yo creo que esos son los elementos fundamentales, más ricos que tiene Venezuela para salir de las crisis actuales. La gente tiene esperanza en la medida que los líderes políticos transmiten esperanza. La gente tiene esperanza en la medida que ve un camino, un camino que los va a llevar a las soluciones. Pero es natural que en medio de una crisis tan grande como la que estamos viviendo, que históricamente no se había vivido una similar, salvo en la guerra federal. Yo soy historiadora y te lo puedo decir con propiedad. Salvo en la guerra federal, que fue tierra arrasada y que fueron 10 años de guerra, nosotros no habíamos tenido una situación de tanta precariedad. Entonces la gente en medio de la precariedad política, económica y social necesita una esperanza en primera instancia porque la esperanza es la que te motiva a quedarte, la esperanza te motiva a seguir estudiando, la esperanza te motiva a seguir trabajando, pero la esperanza tiene que estar sustentada en unos resultados que te permitan, caramba, resisto porque estoy viendo un futuro y quizás eso va de la mano de las nuevas generaciones. No, y también yo creo, aquí hay que asignar responsabilidad. Yo creo que mucho está en el mundo político, eso es generar esperanza. Creo que el mundo político, y tiene con qué, porque si no tuviese con qué no lo mencionara. Lo otro, y a mí no me gusta esta palabra, porque uno puede decir que es hasta, algunos lo pudiesen considerar como discriminatoria, pero las élites, las élites a mí me parece que tienen una responsabilidad inmensa en esta coyuntura, porque, oye, de ahí es que pueden hacer el liderazgo para generar esa confianza, para generar esa creabilidad, esa sensación de que sí se puede, de que una Venezuela distinta se puede, y más ahora, porque Venezuela hoy tiene una oportunidad para mí de oro, porque tenemos como que el momento histórico para dejar todo un pasado atrás, porque no estamos hablando de estos 20 años, 18 años, de lo que uno pudiese llamar chavismo, estamos hablando de 40, 50 años de estancamiento social y económico y político, yo creo que también. Venezuela está cerrando un ciclo, un ciclo histórico, todos los cierres de ciclo son traumáticos, son regresivos, y son conflictivos. Sí, los cierres de ciclo cada vez son más cortos, antes los periodos históricos venían dados por 50 años tal vez, igual que los ciclos económicos y sociales, ahora los ciclos se van reduciendo, nosotros estamos cerrando tal vez un ciclo de unos 20, 25, 30 años, yo creo que un ciclo que comenzó en el año 89 con el famoso Caracaso, cuando la gente pidió reivindicaciones sociales, la gente salió a la calle pidiendo, hubo expectativas, hubo promesas, pero la gente no obtuvo las reivindicaciones sociales que pidió en el año 89. Yo voy un poquito más allá, disculpe que te interrumpa, yo voy a utilizar un término de Roberto Casanova, que quizás tú lo conozcas, de un libro, si bien, recuerdo, lo publicó por primera vez, o el término lo acuñó en bifurcación, y tiene que ver con demorrentismo, o sea, el venezolano desde el final de los 70, lo que pensaba que éramos un país rico, que realmente aquí el problema era de distribución de la riqueza, que si venía un grupo que distribuyera la riqueza petrolera de una manera sana, de una manera justa, entonces todos los venezolanos iban a vivir bien. Para mí eso permió durante todos los 80 y buena parte de los 90, tanto así que el mismo Chávez gana con un discurso de reivindicación. Yo creo que allí es que habría que cambiar. Venezuela tuvo la oportunidad quizás de dar el viraje en ese momento, en los 90, pero yo creo que socialmente no estamos preparados para ese momento. La gente estaba pensando que el demorrentismo sí funcionaba. ¿La gente estará preparada ahora? Yo creo que ahora sí. Hemos aprendido. Por eso te decía, es un momento muy distinto al de los 90, o finales de los 80, porque ya el venezolano entendió. El venezolano, esta discusión de, porque yo creo que se ha vuelto algo medio, sí, unas discusiones muy duras, pero vamos a hablar del liberalismo, no extremo liberalismo, pero sí los principios de la democracia liberal y el liberalismo. Yo cite a Roberto Casanova, Roberto es el principal propulsor de lo que se llama ordo-liberalismo, economía social de mercado, que más de centro fue lo que hizo Alemania posterior a la guerra, que es una línea un poco más de centro. Pero esa es la línea. Donde, por ejemplo, el libro de Erhard, que como que engloba, o sí, trata de plasmar las experiencias que él tuvo cuando llevó adelante esta política de economía social de mercado, se llama así, prosperidad a través de la competencia. Esa es la Venezuela que yo quiero, o sea, una Venezuela que sea próspera, una Venezuela que sea con un marco liberal. Para eso necesitas. Y que la misma competencia haga que eso sea lo más rico posible. Para eso necesitas unas instituciones muy sólidas, para empezar. Más allá de la disposición política, la generación de confianza, necesitas instituciones sólidas y necesitas formar a la gente. Porque el capital y la inversión debe ser social. Si no educamos a la gente, ninguna medida, ningún cambio de país se va a sostener a mediano o a largo plazo. Porque seguimos teniendo un problema que es la educación y la formación. Y solamente las élites no pueden. Un país tiene que ser preparado para salir adelante. En todos esos estratos. Tú me hablabas de que en un momento dado nos vimos como un país rico. ¿Correcto? Sí, sí. Recientemente nos estamos viendo en el mundo como un país pobre. Yo siempre me pregunto qué tan mal lo hemos hecho las diferentes generaciones para que nuestros compatriotas dentro y fuera la estén pasando tan mal, no siendo un país pobre. Ni rico. Un país que tiene luz natural, los 365 días del año. Un país que tiene los ríos con los caudales que nosotros tenemos. Un país que tiene la franja costera que nosotros tenemos. Posición geográfica. Los desiertos, las selvas, los Andes, pero sobre todo que tiene 102 minerales preciosos, además del petróleo. Indistintamente, si se deben o no explotar, que ese es otro tema en discusión, pero yo pienso que un país donde la gente la está pasando muy, muy mal en términos de lo básico como alimentos y comida, pues si tú tienes 102 minerales preciosos, los tienes que explotar y ve cómo lo haces con las mejores condiciones y reinvierte socialmente a las personas. Pero entonces yo te pregunto, ¿con todas esas cosas somos un país realmente pobre? No, no, realmente no, pero ojo, somos un país con recursos naturales. A eso voy. Con recursos, con todo el potencial para ser un país muy próspero. ¿Y qué nos falta para ser un país rico? Bueno, nos falta para mí instituciones y voy a la mano con lo que tú decías de preparación y educación. Y voy a citar aquí un ejemplo que para mí es bellísimo. Y lo trabajó Rafael Quiñones, que no es un sociólogo que aprecio muchísimo. Y tiene que ver el caso con Australia. Australia, y quizás la gente aquí no conozca bien el cuento, pero es un cuento buenísimo, porque Australia, su primera población era de presidiarios de Inglaterra hacia... O sea, mira, tenemos que poblar esto y decidieron mandar a presidiarios. El trabajo de Rafael lo que trata es de plasmar es que, ojo, porque aquí dice, bueno, el problema de Venezuela son los venezolanos. O sea, Venezuela para recuperarse socialmente va a requerir 20, 30 años, dos o tres generaciones. Y yo creo que no es así, porque si Australia con presidiarios llegó a ser el país industrializado y de grandes avances, que es hoy, Venezuela... ¿Cuánto le tomó? Venezuela... No, pero fíjate, el trabajo es sobre lo siguiente. A pesar de que eran presidiarios, claro, ya en ese nuevo mundo ya las reglas del juego eran distintas. Tanto las autoridades británicas como las personas que vivían allá empezaron a delinear instituciones que incentivaban el desarrollo, claro. Y modelan. No, y solamente, y te crea un modelo de incentivos virtuosos. Por eso, modelan. Y al final, termino siendo lo que, termino siendo, porque yo creo que hay una dupla allí importantísima, porque si nosotros, además de todo lo que hemos hablado, y sobre todo cosas específicas de economía y del mundo político, nos damos instituciones y nos damos educación. Entonces, tenemos ya ingredientes que o no se discuten mucho, pero que son vitales. Ahorita voy un poco más allá y voy a citar el trabajo de... A mí no me gusta nombrar muchos autores y creo que he nombrado mucho en esta entrevista, pero nada, yo creo que vale la pena. Si suma para que la gente busque los libros. Darón, hacemos a Brugge Robinson, que tiene un libro muy famoso que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Tiene que ver la debilidad institucional, instituciones inclusivas, instituciones extractivas, instituciones que son creadas para extraer riqueza, que para mí la institución, el mejor ejemplo de institución extractiva es el control de cambio que hubo en Venezuela, o sea, eso es por él. Pero esas instituciones inclusivas, la única manera que hay para dársela es desconcentrando el poder político. Entonces, para que veas como todo se ata. Venezuela necesita una reforma en lo político donde se desconcentre el poder que hay en la presidencia de la república y la descentralización. Nosotros siempre fuimos un país con una vocación centro-norte-contera. Quizás ahora estuviéramos mal, pero no tan mal, si cada región se pudiera administrar políticamente y económicamente. Exactamente. Así es que hacia eso tenemos que ir. Eso fue lo que tuvimos. Quizás el Zulia, quizás los Andes, quizás Falcón no estuviera en la precariedad que están ahorita si cada gobernador pudiera tomar ciertas decisiones. Porque siempre tuvimos una vocación centro-norte-contera. Y supuestamente lo que tenemos hoy es un federalismo, pero estamos lejos de ser un sistema federal. Yo creo que apuntar hacia eso es algo que deberíamos transitar. Porque la única manera de darse instituciones inclusivas es descentralizando. Y lo otro, le tienes que quitar poder al Estado. O sea, el Estado manejando la principal riqueza del país, cosas que se vino desde los finales de los 70, yo creo que no es la mejor vía. O sea, el Estado tiene un rol. Yo aquí no estoy mencionando que el Estado no tenga un rol. Para mí, el Estado tiene un rol específico. De poner reglas de juego, de garantizar que el juego se puede dar, de que el sistema judicial funcione, de delinear planes estratégicos, de generar un modelo de incentivos hacia los diferentes actores de la sociedad. Ese es el rol del Estado. Pero el rol del Estado no es producible. ¿Cómo ves el futuro de Venezuela? Bueno, yo estoy acá. Aquí voy a traer términos financieros. Porque cuando uno compra una empresa, uno compra a la empresa por el flujo de cajas futuro que tenga esa empresa. Eso es lo que en finanzas uno estudia. Y también uno propaga. Mira, yo voy a lograr esta empresa, no sé cuál es el flujo de cajas de futuro. No lo evalúas por lo que es hoy. O sea, en Venezuela, mi decisión de quedarme fue la siguiente. Ok, yo decido emigrar. Es probable que yo, cuando yo emigre, justo en ese instante, yo esté mejor que en Venezuela. Voy a poder comprar prácticamente todo. Tengo luz. O sea, vas a estar, en términos relativos, mejor. Pero, ¿dónde voy a estar en 10 años? En todos los ámbitos. Porque no solamente es lo económico, es también de nivel de trascendencia que puede tener uno como ser humano, individuo. Cuando emigres, te tardas 10 años, por lo menos, en llevar a tu mismo nivel profesional que tenías en tu país. Sí, bueno, y también de lo que uno puede aportar al país. O sea, cuando yo evalúo eso, no hay... El lugar donde yo puedo crecer más profesionalmente es Venezuela. Claro. El lugar donde yo voy a poder generar más dinero, creo que es Venezuela. Y el lugar donde más satisfacción voy a sentir como ser humano porque voy a poner un granito de arena en la reconstrucción del país... En tu propio país. ...es en Venezuela. Entonces, para mí, mi decisión hasta los momentos ha sido clara. Y yo creo que ahora, después de haber pasado tantas cosas, donde yo sí creo que hay un avance, donde yo sí creo que hay la oportunidad de que empiecen a haber cambios en Venezuela significativos, en lo político, en lo social y en lo económico, entonces pareciera que, bueno, ya falta poco para empezar a tener esa sensación. Yo creo que hasta ahora mi sensación ha sido positiva. Yo creo que, a pesar de todo lo que hemos vivido, yo profesionalmente pienso que crecí bastante en Venezuela y que me queda muchísimo por crecer. Y me siento como persona muy satisfecho porque en algo, ¿no? Estoy colaborando, ayudando a las empresas a que se mantengan, teniendo mi propia empresa y generando empleo. O sea, me siento satisfecho hasta ahora, pero yo sé que puedo mucho más. Aportar mucho más. Yo creo que también esa relación que yo creo que para todo el mundo está totalmente desfasada, de todo lo que estamos aquí, esa relación de esfuerzo, de talento que tú tienes con lo que realmente estás ganando, está totalmente desfasada. Yo creo que la gente... Eso tiene que ser... Eso va a pasar. Esa sensación está allí porque, como conjunto, Venezuela es un país poco productivo, es un país que produce muy poco. Si somos un país poco productivo, un país que produce poco, el poder de compra de la gente va a ser bajo. Cuando Venezuela empiece a darse, cuando empiece a torcer el rumbo y empecemos a ser un país que tenga alta productividad, que produzca mucho producto, que genere bienestar, que genere valor, entonces el poder de compra de la gente va a aumentar. Lo que tú decías que es necesario seguir el ejemplo de alguna manera de Perú, que es la doble... O sea, moneda local con... Pero eso son detalles. Yo creo que... Claro, pero lo que iba es que eso se está dando. Claro, vaya ahora, claro, claro. Y fíjate que... Y de una manera rápida. Que la sensación que hay ahora... Es que bajó un poquito la presión. Es que, exactamente, que hay cierto alivio. No estamos hablando de mejora, estamos hablando que el ritmo exterior empezó a atenuarse. Y lo único que se hizo fue permitir un poquito, una ventanita de libertades económicas. Ya no ves roles de fiscalización como las veías antes, ya no ves un control de precios tan, tan radical, tan policial. Le bajó la presión a la gente. Claro. Y entonces ya ves, ves productos que no veías los anaqueles, los empiezas a ver. Está el problema de poder de compra de la gente que eventualmente va a empezar a recuperarse si las condiciones empiezan a ser dadas. Pero entiendes que, bueno, hubo una especie de, bueno, no vamos a presionar más, vamos a aflojar un poquito y ya los primeros resultados se dieron. Pero son insuficientes porque cuando repasamos las cosas necesarias, y hay que decirlo claramente, Venezuela necesita financiamiento internacional para empezar a salir del hueco. Claro. O sea, no vas a estar... Sobre todo en materia petrolera. Si te vas a apalancar en el petróleo y necesitas una inversión milmillonaria, ¿de dónde te va a venir ese flujo de caja para invertir? Te voy a ir de afuera. Porque tú nombraste uno. Un poquito de libertad económica, ya tienes eso. Pero hay que entender que una no es solución. Necesitas como que todas las medidas sean tomadas de manera integral y al mismo tiempo. Y vimos más o menos una, vimos como ya eso medio estabilizó. No estamos hablando de mejora, estamos hablando de atenuar la caída abrupta que teníamos. Y, bueno, pero nos falta. Imagínense cuando todo esté funcionando. Y eso va a ser realmente una Venezuela muy distinta. Lo que yo te mencionaba, porque la gente dice, pero ¿para cuándo? Porque es tanto la angustia, es tanto el sufrimiento. Por eso tú me hablabas de esperanza y yo te decía que sí, que hay muchos elementos y sobre todo la gente joven que genera esperanza. Y lo importante es mantenerle a la gente un discurso de verdad esperanzador. Esa narrativa es fundamental. Pero hay momentos que los tiempos políticos y los tiempos diplomáticos no son los mismos de las personas. Y por eso la gente te pregunta, a ti como eres economista, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Porque la gente quiere que hace una receta de un médico que le diga, mira, mijo, usted se toma esto y en una semana esto está resuelto. Y aquí, yo no sé cuál va a ser el futuro. Esto es un país de muy alta incertidumbre. Sí, totalmente. Es distinto a un país riesgoso. Porque tú el riesgo lo puedes estimar matemáticamente, pero la incertidumbre no. Tú no sabes qué va a pasar acá. Nadie sabe. Y el que te diga que lo sabe es mentira. O sea, nosotros tenemos una situación país cuyo resultado para salir de la gran crisis puede ser cualquiera menos el esperado. Ninguno, ninguna, ninguna de las salidas van a ser clásicas. Porque ya hubiese tenido el país una salida al conflicto clásica. Es decir, un golpe de Estado o una elección directa. Ninguna de las dos ha ocurrido. Por esto, este conflicto no va a tener una salida clásica. Pero ahí me lleva una pregunta. ¿Y qué pasa si los primeros cambios hacia bien empiezas a verlo en medio de este ambiente? Está muy bien. La gente empieza a respirar. Eso pudiese ser. Pero lo que sí es que cuando veamos todo el conjunto, yo creo que históricamente ha pasado siempre lo mismo. Empieza el gobierno de turno a aflojar para estabilizar, a ver qué ocurre. Y después si se le da paso a una reforma mucho más profunda que es lo que vamos a vivir. Y no solamente en lo económico, sino también en lo político, en lo social. Y aquí la presión que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos, porque yo creo que hay presión que nosotros podemos hacer, es que ese cambio sea lo mejor posible. O sea, que ese cambio sea profundo, que sea institucional, que tome en cuenta, que sea pacífico, que tome en cuenta todas las aristas donde hay debilidad. Tú hacías énfasis de la parte de educación y cultura, que es una de las cosas... La educación y la cultura es fundamental a mediano y a largo plazo. Porque además las industrias culturales hoy en día son generadoras de instituciones, de riqueza y de estabilidad. Y por hablar cosas un poco más específicas, por ejemplo, el plan de preparación, de capacitación profesional, yo creo que tiene que hacer énfasis en lo técnico. Que no sea universitario, que sea técnico, que haya gente que haya... Yo soy ingeniero de carrera y ejercí un tiempo, esto de ingeniería. Nosotros trabajamos con generadores vapor y estos equipos necesitan mucha soldadura. Tú no tienes idea qué difícil era conseguir un buen soldador. ¿Ahora más? Bueno, ahorita es imposible, pero si nosotros podemos darnos, solamente por nombrar un ejemplo, como era el espíritu de formar todas estas áreas técnicas, tú no tienes idea de lo que eso beneficia. Pero además no sabes la demanda que va a tener este país en un momento que empiece a abrirse. Claro, claro. O sea, para soldadores, para herreros, para todo este tipo de profesionales. Y claro, eso tiene que ver con la discusión de la cultura, un poco más enfocado a esa capacitación profesional, pero está en ese ámbito, para que vean lo importante que es. Entiendo que en el mundo empresarial, o sea, Fede Cámaras ha tratado esto porque esto de la escasez de personal es algo que es generalizado. Pero eso es que pensarlo y esas instituciones... Y por eso no te hablaba de industrias culturales. La cultura no va a poder ser totalmente subvencionada como en los 70, en los 60, en los 50. Es decir, hay que crear industrias culturales. Claro, pero tú puedes llegar a acuerdo con grandes empresas donde estas grandes empresas delinean qué es lo que está en el material y darle ciertos beneficios fiscales. Por ponerte una idea al aire, yo no sé si al final eso... Exactamente. Pero siempre se le da la vuelta. Lo importante no es tanto cómo son esas medidas específicas, sino que haya el espíritu, que haya la voluntad de realizar esos cambios. Yo entiendo que sí, más o menos lo hay. Lo importante ahora es que la gente apuesta a su país, se quede, no se vaya. Estamos cerrando un ciclo histórico y es tan importante que entendamos que los fines de ciclo son muy, muy duros, son un retroceso histórico. El retroceso viene con muchas de las cosas que estamos viendo y de las que estamos viviendo y que por más duro que sea, mucho más duro se vive afuera y mucho más retrocede uno profesionalmente. Bueno, que más allá de eso es esto del sentido de pertenencia. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene ese sentido, así te vayas. Siempre vas a sentir que dejaste algo que es tuyo. Pero que ese sentido de pertenencia sea como ese motorcito, eso que te genere fuerza, eso que te genere ánimo, eso que te haga levantar en la mañana y seguir esto. Esto es una frase muy dura, pero uno termina como comprando tiempo. Dame a comprar tiempo para ver cuánto esto mejora. Tiene que ir un poco más allá, a que esa labor de día a día diga, espérate, yo sé que estoy acá, que estoy sacrificando ciertas cosas, que no estoy teniendo la calidad de vida que yo deseo, pero lo estoy haciendo por un mediano y largo plazo que va a ser prometedor y que finalmente va a ser así, porque como tú vienes, son ciclos históricos, no son ciclos que solamente Venezuela ha vivido. Bueno, preguntémosle a Chile, a Perú, a Argentina. Y tú nombraste algo interesantísimo, que eran ciclos más cortos. Sí. Y hacer ciclos más cortos es decir, voy a poner un ejemplo muy claro. Duplicar el PIB per cápita era muy diferente, mucho más difícil hacerlo en la Venezuela, en la época industrial, de la revolución industrial, que ahora. O sea, le costó mucho más a Inglaterra duplicar su PIB per cápita que a China. Claro. Duplicar su PIB per cápita. Con los ciclos históricos. Y porque la misma tecnología te permite hacer cambios mucho más drásticos. Y estamos en un cambio de era, Genker. El prepararte, ser autodidacta en el mundo es muchísimo más fácil. Entonces, claro, ya cuando te enfrentes al mundo, ya tienes las herramientas. Y depende de ti, no depende de terceros. Solamente para nombrarte uno y de lo que la influencia y la diferencia que puede hacer esta parte tecnológica de esto, de tener el potencial de hacer los cambios en mucho menor tiempo. Y ese ciclo económico de recuperación va a ser mucho mejor. El tema es que nunca podemos perder el balance entre lo tecnológico y lo humanístico. No. Porque es fundamental para el desarrollo y más de sociedades como estas que se tienen que reconstruir. Gracias, Genker. No, siempre me gusta. La conversación ha sido muy útil. Le ha generado seguramente a la gente esperanza solo con la explicación que diste de por qué te quedas aquí representando una generación que en gran parte se ha ido. Claro, ¿no? Y a las personas que escuchan, oye, tengan toda la esperanza y es más, no es una esperanza infundada. Es una esperanza muy, muy, muy robusta, muy de pie sobre la tierra de que Venezuela va a ser totalmente distinta en los próximos años. Y no solamente eso, sino que tenemos la oportunidad de que nosotros seamos un factor importante para que esa Venezuela que todos vemos, que todos visualizamos, finalmente se haga realidad y va a ser con eso. Va a ser con la intervención no solamente de acá, de todos los muchachos que están acá. Venezuela tiene todo para salir adelante. Tiene todo el potencial. Gracias, amigos. Con el futuro, con la esperanza y con el gran potencial de recursos humanos y minerales es que vamos a echar para adelante. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.